Nuevamente, Diana me acaba de hacer señas de que tenemos en contacto un entrevistado y les pido que escuchemos entonces la palabra de Gabriel Lerner, abogado especializado en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y quien fuera secretario de la CENAP entre el 10 de diciembre del 2019 al 2023 y del 2011 a 2015 antes. Gabriel, ¿estás? Cole, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, estamos, bueno, como podías escuchar, estábamos cerrando el bloque por la inclusión, donde un aspecto de la crueldad de un gobierno que se caracteriza por un regodeo en lo cruel, que es el maltrato hacia las personas con discapacidad, las personas, a los pobres en general, a las personas que tienen necesidad de más Estado, bueno, es una forma de castigar al desvalido. Pero vos, que estás como abogado especializado en derechos de protección de niños, niñas y adolescentes, estuviste haciendo referencia hace muy poquito en la Marcha de las Madres, acerca de otra forma de crueldad, este proyecto de ley que intenta penalizar a los jóvenes, a los niños de 13 años de edad. Sí, efectivamente. Hay una dimensión de la agresión a los derechos, a los intereses de los más chicos, de los niños, los niños y los adolescentes, que tiene que ver con una dimensión más visible para todo el mundo, que es el tema de la licuadora y la motosierra, ¿no? Es decir, la del ajuste, las partidas que se achican para las áreas de niñez, el recorte de las netbooks en las escuelas, el recorte de libros en las escuelas, suspender, en este año, el juego se evita. Habíamos pedido un sinnúmero de acciones de políticas sociales que afectan la vida de los niños y las niñas, ni hablar de la alimentación, el costo de los servicios para sus hogares, etcétera, etcétera. Ahora, ya se veía venir en algunas declaraciones una mirada también muy agresiva, pero no necesariamente vinculada al tema del ajuste, sino a alguna revisión de nuestra concepción de que los niños merecen políticas públicas inspiradas en el interés superior del niño, que los chicos y las chicas tienen derecho a que los adultos, desde el Estado, la sociedad, las comunidades, la familia, le brindemos un plus de protección, un grado mayor de protección de sus derechos. Y ya escuchamos en la campaña a Miley hablar de que sería bueno que hubiera un mercado de órganos, así como si los niños fueran cosas. Hace poco le escuchamos a la diputada Lemoyni diciendo que por qué van a tener que pagar cuota alimentaria a los papás que tienen hijos pero no los quieren tener, ella los eximiría de esa obligación, porque teóricamente los niños aparentemente no serían acreedores de esa protección especial. Escuchamos a Menegas Lynch, otro diputado nacional del campo de la libertad avanza, diciendo que no tendría por qué ser obligatoria la concurrencia de los chicos a la escuela, y que si los papás prefieren los podrían hacer trabajar, es decir, ya no estaríamos defendiendo la protección de los niños al no trabajar y a ejercer el derecho a estudiar. Y ahora la derecha aparece con una consigna que no tenía mucha historia en nuestra mirada, que es el tema de decir, si un niño o adolescente comete un delito, delito de adulto, trato de adulto, delito de adulto, pena de adulto. Es decir, la idea de que un niño, una niña, un adolescente, que comete un delito o está sospechado de cometer un delito, se le quita todo la especialización del tratamiento, incluso en la legislación penal, y mandan un proyecto de ley que es verdaderamente fuerte, un proyecto de ley que en un gobierno elegido por el pueblo nunca había sido elegido. Nosotros tenemos una ley penal para adolescentes que es muy mala, que es la 2238, que tiene su origen en el tiempo de la dictadura, que ni en el gobierno de Cristina, que yo fui secretario, ni en el gobierno de Alberto, que yo fui volvido a ser secretario, juntamos la energía necesaria para que en el Congreso salir de esa norma. Pero este proyecto que manda el presidente de la Nación, con la firma del ministro de Justicia, Cunio Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Burlitz, ya llegó al Congreso el proyecto, y bueno, tiene unos contenidos tremendos, y si ustedes me permiten, voy a tener que explicarlos un poquito, ¿sí? Por supuesto. Bueno, en primer lugar, que es lo más conocido, este proyecto ley hace una abrupta bajada de la edad de punibilidad, o de la edad mínima responsabilidad penal. Hoy en la Argentina, un chico de 16 o 17, si ya comete un hecho con un arma, o lastima muy fuerte a una persona, o intenta cometer un homicidio de una persona, va a ser sometido a juicio, y puede serle aplicable una pena, y esa pena incluso puede llegar a que sea en condiciones de privación de libertad, digamos. Esta gente está planteando que eso mismo que hoy se puede hacer con los chicos de 16 y 17 años, se pueda extender a los chicos de 15, 14 y 13, es decir, que cualquier chico de 13, 14, 15, 16 o 17 que cometa algún delito, puede ser sometido a un proceso judicial penal, de acusación, defensa, y eventualmente una medida privativa de libertad. Estas bajas de la edad de punibilidad están completamente rechazadas por el Comité de Derecho de Naciones Unidas, la mayoría de la gente que trabaja con pibes y con pibes están en desacuerdo con bajar la edad de punibilidad, que eso no es bueno para darle una respuesta a un adolescente, esas jóvenes tan pequeños, que eso al final termina cristalizándolos en el lugar de la delincuencia, es decir, hay un montón de argumentos que si hay tiempo los puedo ampliar un poquito más, pero eso es el primer dato de este proyecto de ley. Pero el problema no se agota ahí. El segundo dato es que todas las leyes penales para adolescentes suelen no castigar los delitos pequeños por los delitos de menor cuantía, porque se entiende que es mejor buscar otro tipo de soluciones. Entonces, en la legislación penal actual no hay juicio ni castigo por lesiones leves, por una pelea leve, por una amenaza que se hacen entre sí y los chicos, por algún tipo de delito contra la propiedad sin violencia, es decir, el hurto de una bicicleta, el hurto en un descuido de una cartuchera en la escuela, el daño, es decir, si un chico raya una pared, hoy no se hace el juicio y se lo condena, y se buscan otro tipo de respuestas del Estado, de la comunidad, de la familia. Este proyecto de ley, además de bajarla a 13 años, hace punibles todos los delitos, incluso los delitos leves, con lo cual es de imaginar que va a tender a criminalizarse las relaciones entre pares, en las escuelas, en los clubes, en los barrios, en las canchas de fútbol, porque casi todos los conflictos pueden dar lugar a intervenciones policiales y de fiscales, jueces, juicios, etcétera, etcétera. Tercer punto, la pena máxima que ponen para una legislación de adolescentes es 20 años de prisión, lo que es absolutamente desproporcionado, es considerado una pena cruel, inhumana, degradante en el derecho de derechos humanos, y en términos de trayectoria vital es que, como si hubiera una pena en expectativa, que me pudiera ser aplicada a mí de 90 años. Es decir, aplicarle a un chico de 3 o 14 años una pena de 20 años no se corresponde con su trayectoria vital y sus posibilidades de rehabilitación, digamos. Por otra parte, quitan lo que hoy es vigente, que es que las privaciones de libertad son la regla y que la excepción es que se prive de libertad. Es decir, hoy la mayoría de las penas no son de cumplimiento efectivo. Y excepcionalmente en delitos muy muy graves, las penas son de cumplimiento efectivo. El régimen que mandan invierte el principio y prácticamente por la comisión de dos delitos de menor cuantía, de dos hurtos, por ejemplo, de una cartuchera, un niño podría ir, o un adolescente, ir a un espacio de privación de libertad. Cuando uno mira todo este paquete, penas más elevadas, bajada de punibilidad, seguimiento, juicios por más delitos, que sea excepcional la libertad, los que entendemos cómo funciona la ley de penales nos permite saber que en no mucho tiempo vamos a duplicar, triplicar o cuadruplicar la población adolescente argentina, en particular de barriadas populares, que van a estar sometidas a juicios y en muchos casos a penas privativas de la libertad. En la Argentina hoy hay entre mil y mil cien chicos y chicas que están en centros de privación de libertad, que suelen depender de las áreas de niñez, el proyecto de ley que trae este gobierno lo saca del área de niñez, bueno, estos mil que hay en áreas de niñez cumpliendo penas privativas de la libertad, se podrían llevar a tres mil o cuatro mil con esta ley. Y entonces después vienen dos artículos, el 17 y el 28, y voy cerrando con esta explicación técnica que es difícil de transmitirla sencillamente, pero necesito dar esta argumentación. Decía que los artículos 17 y 28 legalizan la posibilidad que esas penas privativas de libertad no sean en centros especializados, sino que sean en cárceles. La única condición es que tiene que ser en un sector de la cárcel, en un sector de Devoto, en un sector de Marcos Paz, en un sector de cualquier cárcel de la provincia de Buenos Aires o cualquier cárcel de la provincia de Córdoba, en un sector que estén simplemente separados por una pared con las personas de 18 años o mayor edad. Esto, se lo mire por donde se lo mire, es muy nocivo para los chicos y las chicas, esto no mejora las condiciones de seguridad en la Argentina, no mejora las posibilidades de que quienes los pibes y tibes que han cometido delitos logren salir de ese tipo de situaciones, más bien los termina afirmando en esta identidad de la delincuencia y del uso de la violencia, y todas las personas que trabajan con chicos y chicas, incluso jueces con competencias menores, fiscales, están en desacuerdo, la asociación de magistrados de la provincia de Buenos Aires está en desacuerdo, prácticamente todos los jueces que hemos escuchado están en desacuerdo, el gobernador de la provincia de Salta está en desacuerdo, todos los funcionarios de la Pampa, bueno, el obispo más representativo del Papa Francisco en Argentina, que es el que coordina la obra de los curas villeros, que es el obispo Carrara, se ha pronunciado con que no se puede hacer un proyecto como el de este tipo, y bueno, estamos trabajando con organizaciones, con sindicatos y con los diputados para que esta ley no pase en el Congreso, porque sería efectivamente muy perjudicial para los chicos. No, tremendo retroceso, además porque se viene planteando a su vez reformas que traerían el principio de la reiterancia al Código Procesal Penal, eso significaría que por cualquier hecho, cualquier hecho que no se haya, aunque no se haya llevado adelante un juicio y condena, puede ser un antecedente registrado para que en caso de que se reitere una conducta similar o considerada a delito por el Código, puede terminar poniendo a un chico en el sistema penal, que es donde hay que quitarlo, ¿no? En el artículo 11 de este proyecto, donde se trata el tema de la libertad condicional, establece que no procede si la persona imputada de un delito tiene en curso otra causa por otro delito. No importa que no sea condenada, es decir, un chico que hace dos meses está imputado de robar una bicicleta y se lo sigue investigando, y después roba una cartuchera. Este es el segundo hecho, no podría ser aplicable al momento de aplicar pena, una pena de cumplimiento en suspenso, no se podría otorgarle ni la condenada condicional, ni la libertad condicional, porque al existir un antecedente previo de reiterancia, nosotros decimos que no debería corresponder a los chicos ni la reiterancia ni la reincidencia, que es de no aplicación actualmente en el régimen penal de adolescentes. Esto ya estará incluyendo en este proyecto lo que usted habla de reiterancia, sí, es tal cual, tal cual. Bueno, es tremendo, además entiendo que va en contra de las convenciones internacionales del derecho de los niños, pero además de los derechos humanos. En el equipo tenemos a Pablo Napoli, que integra el grupo, y quería hacerte una pregunta. Pablo, ¿te debes? Sí, con gusto, sí. Sí, claro. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, justamente te quería una consulta sobre lo que estaba diciendo Marcela. ¿Esto no choca directamente contra los tratados internacionales y se volvería inaplicable? ¿O vamos a ser sancionados internacionalmente por este tipo de modificaciones? Eso es lo que yo entiendo. Sí, pero yo creo que sí terminaríamos sancionados porque la Convención sobre el Derecho del Niño tiene dos artículos, el 37 y el 40, donde hay una serie de principios y directrices respecto del sistema procesal penal para adolescentes y el sistema penal de fondo para adolescentes. Pero tiene un desarrollo muy acotado. Y lo que ha ido desarrollando más ampliamente el derecho penal para adolescentes en el campo de los derechos internacionales de derechos humanos han sido las directrices de RIAD, de Japón, hay una serie de normas que son directrices y sobre todo las observaciones generales que emite el Comité de Expertos que son los que venan por la aplicación de la Convención que es el Comité del Niño de Naciones Unidas. La observación 24 del Comité que está vigente desde el año 2019 advierte que todas estas cosas que yo estuve denunciando desnaturalizan la aplicación de las políticas penales para adolescentes, la desnaturalizan como políticas apropiadas desde la perspectiva de la Convención. Y esto puede dar lugar a sanciones, pero difícilmente esas sanciones paralicen porque de hecho Argentina tiene en algunos casos centenas en la Corte Interamericana de Hechos Humanos sentencias y no necesariamente esto modifica la aplicación de algunas leyes. Es decir, algunas de las cosas que estamos discutiendo del tema de niñez o no de niñez tienen que ver con sentencias aplicadas y que no necesariamente resuelven la cuestión. Hay además una cuestión, por un lado es cierto que este proyecto de ley nos pondría en una situación compleja de cara a los organismos de vigilancia del Comité de la Convención sobre Derechos del Niño, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Ahora hay otra cuestión que es un tema para tener argumentación y que es importante porque esta gente, el gobierno, en particular Cunio y Bullrich afirman que el delito adolescente tiene un alto peso y que está incrementándose y agravándose día a día. Bueno, lo cierto es que no son buenas las estadísticas en la Argentina en general pero si hay un lugar que son muy buenas es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una página web a la que le interesa que es la de la Procuración de la Procuración Fiscal de la Fiscalía General de la Provincia de Buenos Aires tiene un apartado de estadísticas doble clic y uno puede ver estadísticas del año 2009 al 2023 de cantidad de causas abiertas a personas en general a mujeres, a varones a personas mayores de 18 años de edad a personas menores de 18 años de edad en qué distritos judiciales por qué tipo de delitos todo esto es una serie de los últimos 15 años que no tuvo no tuvo ningún tipo de impugnación ni durante el gobierno de Scioli ni el interregno del gobierno del macrismo ni durante los dos gobiernos de Kicillof cambiaron los procuradores generales cambiaron las autoridades policiales y se mantuvo la misma matriz de búsqueda de información es muy importante. De ahí, me permito la radio no es muy amable para esto pero en el año 2009 la cantidad de delitos al año que daban lugar a aperturas de investigaciones excluyendo a las personas menores de 18 años rondaban los 630.000 delitos al año o 630.000 causas en la provincia de Buenos Aires no se dice causas sino que se llama IPP investigación penal preparatoria 630.000 causas y esas fueron todos los años fueron subiendo y en el año 2022 rondó el 950.000 causas en el año y se incrementaron prácticamente en una curva que fue siempre ascendiendo en un 45% cuando vas y abrís los archivos del sistema de responsabilidad penal juvenil que son las causas penales abiertas a adolescentes por las mismas autoridades de los fiscales la policía es decir con un sistema idéntico encontrás que en el año 2009 se abrieron 28.900 causas y que en el año 2022 fue bajando 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 y se abrieron 22.000 causas un descenso de más del 20% es decir en los últimos 15 años en la provincia de los aires 40% de la población mucha conflictividad penal se fueron incrementando casi el 40% de las causas en general y un retroceso del 22.000 y 3% de las causas de adolescentes esto no lo discute nadie esto es información general por el estado pasado gobierno por gobierno es una falacia que el peso y el crecimiento el peso de las penas de las causas de adolescentes de la provincia de los aires equivalen al 2.3 2.4% del total de los delitos que se cometen y eso tiene mayoría de los 16 y 17 es decir que esta legislación por la cual quieren grabar tanto las penas y extender la friccionización sería utilizable para el 1% de los delitos o menos del 1% de los delitos que serían los chicos menores de 16 años por otra parte algunos dicen bueno pero como es la situación de los delitos graves termino con esto en el año 2013 entre los delitos dolosos que hubo en la provincia de los aires alrededor de 180 fueron cometidos o investigados en causa de adolescentes porque bueno podrían ser mayores que al actuar con adolescentes están en el foro adolescente pero bueno unos 180 homicidios y se redujo en el año 23 a 60 es decir se redujeron en los últimos 11 años los más graves de los delitos se redujeron un 65% nosotros no romantizamos el delito adolescente sabemos que un solo homicidio un solo lesión grave es algo que provoca un enorme dolor que hay que hacer todo lo posible por evitarlo y prevenirlo pero no es cierto que encarcelando más aplicando penas mucho más duras restringiendo la libertad vamos a lograr bajar el delito porque lo venimos bajando y lo venimos bajando sin ese nivel de punición tenemos que seguir mejorando poniendo más recursos en escuelas de doble escolaridad más recursos en clubes de barrio más apoyo a los curavilleros mejores tratamientos de los consumos problemáticos y de problemas de salud mental programas especiales para fortalecer las capacidades familiares de proteger a sus hijos reducir la violencia intrafamiliar que es muy relacionada con las prácticas violentas después de los adolescentes es decir que de hecho algo se hace de todo eso pero hay que hacerlo más y mejor no se trata de encerrar 4.000 o 5.000 pibes más en Argentina porque eso es lo que uno va a hacer es generar una masa que cuando salgan de esas penas terribles vamos a tener mucho más odio mucho más delito y va a ser todo mucho más descontrolable Gabriel si venía reflexionando que bueno de lo que se ha intentado siempre sacar del sistema penal del sistema represivo a los niños y a los jóvenes precisamente para que no inicien un recorrido o una carrera delincuencial un aprendizaje dentro de esos establecimientos con penas además tan largas como las que vos señalaste pero quería hacer una pregunta desde el punto de vista digamos político o sociológico si me permitís ¿por qué con los jóvenes precisamente un gobierno que se precia o se vanagloriado de tener un ascendiente en sectores juveniles tiktok mediante redes mediante esto está dirigido directamente contra los jóvenes en tu opinión ¿qué sería? ¿cuál sería el objetivo? me parece que el gobierno de Miley ha sido muy inteligente en comunicar algunas ideas de manera tal que cada uno se conforma la idea y la imagen de Miley y de sus políticas cada uno lo hace a su gusto es decir hay mucha es decir ármate tu propio Miley digamos ármate tu propia política de niñez es decir esta idea de que el gobierno va contra la casta y gente que se sorprende de que la están afectando a ella que lo votó esto está bastante generalizado es decir ¿por qué conmigo? ¿por qué trabajadores que pagaban 18 mil pesos o 15 mil pesos de electricidad o que les llegue una boleta de 50 mil cuando son gente cuenta propista que todos los días se levanta a la mañana para ir a cortar el pasto a la casa de unas familias o a resolver temas de albañilería y esa gente la que lo votó Miley dice bueno pero que yo no soy la casta para que me esté pasando esto bueno los jóvenes una parte por lo menos importante no podemos decir que todos los jóvenes estén con Miley bueno evidentemente tuvieron alguna expectativa hay muchas explicaciones de por qué rompieron con otros sectores de la política y yo eso lo entiendo lo entiendo bien ahora lo cierto es que no sé qué estarán pensando los los chicos y las chicas sobre este proyecto de ley pero seguramente si este proyecto de ley triunfa y dejamos caminar este tipo de modelo de intervención penal para adolescentes de esta característica vamos a tener una vamos a tener una respuesta de las adolescencias de los barrios populares muy importante yo milité en la década del 90 en la Correpi vinculado al tema del gatillo fácil y cuando los gobiernos como el gobierno de Rucaus mandaba a meterle bala a los policías y llegaba a los policías a los delincuentes y lo que terminaba pasando es que había pibes baleados y privados de libertad y muertos y torturados en comisarías en todo el conurbano bonaerense el movimiento y la bronca de la juventud y las adolescencias con las policías era inmensa y hubo respuestas y hubo manifestaciones y hubo un movimiento de contracantillo fácil muy poderoso que hizo que las policías tuvieran que mejorar sus prácticas no actuar tan violentamente etcétera porque bueno no casualmente en la capital federal hace 30 años estaban los edictos policiales y no existen más hasta hace 15 años y nosotros terminamos con eso dejado de haber detenciones en comisarías de personas menores de 18 años bueno esos estándares se fueron mejorando porque después de políticas muy represivas hubo una respuesta popular muy importante yo no sé que estarán pensando buena parte de los jóvenes que votaron a mi ley pero estoy seguro que si se pone en marcha esta ley una buena parte de ellos se van a ver defreudados y enojados porque la verdad que los va a perjudicar enormemente enormemente sí tremendo esto que nos con la claridad que lo planteas también para que podamos entenderlo todos pensaba también que otro de los proyectos es permitir o hacer impune el gatillo fácil con un sistema de leyes que prohíban a los familiares de las víctimas hacer acudir a la justicia hacer un reclamo legal o judicial eso no está en la legislación de menor edad no sé si eso lo mantuvieron en vigencia porque eso era el capítulo eso estaba en el capítulo de la ley bases y me parece que ese capítulo no se puso en juego en este tratamiento de la ley bases que es lo que Burrich pretendía que es que si la policía mataba ilegalmente o hería ilegalmente una persona pero esa persona había estado cometiendo un delito la familia de esa víctima o esa víctima si había sobrevivido no podía querellar a la policía es una cosa absolutamente encabellada es decir supongamos un chico se está llevando un chicle de un kiojo que no corresponde y el policía de la esquina le mete un balazo y lo mata por la espalda y la policía no iba a poder constituirse como querellante en una causa penal porque como estaría acreditado que el chico se había robado un chicle no podía ser parte en la investigación del eventual homicidio agravado por la policía está claro que yo creo que eso no entró en vigencia que es un proyecto de Burrich pero bueno tiene que ver con una idea de la seguridad de la seguridad entre comillas que en realidad no aspira a reducir los niveles de violencia y reducir el delito lo que aspira es a fortalecer las capacidades de represión impune por parte del Estado para asegurar un clima político de terror y de no protesta y de no opinión crítica todos sabemos que desde el punto de vista del delito ese tipo de sistemas absolutamente duros y de impunidad policial lleva a ningún lugar exitoso de hecho nosotros mismos deberíamos repasar nuestra política criminal y ya no hablo de adolescentes la política criminal de general argentina en los últimos 30 años nosotros a fin de los 1980 y principios de 1990 yo en su momento me dediqué a estos temas en la Argentina había unos 30.000 personas adultas privadas de libertad en la foto de un día ¿no? sacaron la foto del día el servicio penitenciario servicios provinciales policías 30.000 personas hoy en la Argentina entre gente que está cumpliendo penas o procesadas con prisión preventiva en el servicio penitenciario federal en las políticas en los servicios penitenciarios provinciales y en comisarías de todo el país hay 117.000 personas privadas de libertad y además en sus casas con los mecanismos electrónicos las pulseritas y las tovilleras hay otras 12.000 personas es decir que prácticamente hemos pasado de 30.000 personas privadas de libertad a 130.000 personas de privadas de libertad en tres décadas y me pregunto ¿qué tan conforme estamos en la población con esas políticas de prevención del delito? es decir ¿qué resultado han dado? digo esto porque en general hay poco balance sobre la base de datos estadísticos que nos permitan más allá de lo impresionante que es ser víctima de un delito o ver en la televisión como a otra persona le pasa algo muy grave además de este impacto deberíamos poder procesar la información es como no es es como el de la política sanitaria es decir nosotros nos animamos a comprar vacunas de enfermedades que no se producen y al mismo tiempo tenemos que atender las enfermedades que sí se producen y es para eso de falta estadística no impresiones bueno yo creo que ahí hay un tema muy complejo y que está manipulado pero no está manipulado para mejorar los estándares de seguridad está manipulado claramente para meter miedo en la sociedad y hacer que pasen con éxito modelos injustos en términos socioeconómicos ¿me puedo decir una cosita más? sí, sí, sí por favor estamos atentamente escuchando porque es importantísimo me salgo del campo de la niñez y sigo en el tema criminal está clarísimo que toda la gente que sabe y el más para mi gusta el abanderado de esto es el doctor Rosain explica que el problema principal de por qué se consolidó el problema del narcotráfico y la violencia con el narcotráfico en Rosario tiene que ver con que hoy el negocio del narco ha logrado mecanismos muy eficientes para lavar la plata y por lo tanto es muy estimulante seguir matándose para vender drogas etcétera etcétera porque la plata rápidamente las pueden que es uno de los problemas más serios que tiene el negocio entre comillas del narcotráfico y es el problema de blanquear el dinero y poderla poderte convertir en un empresario legal reconocido con plata que está manchada de sangre y llena de polvo blanco de la cocaína bueno sin embargo seguimos discutiendo en cómo hacer para poner más policía más ametralladora más cámaras que puede ser que en algún lugar sirva pero no podemos recortar el ejemplo contrario en Poderlañán uno de los elementos que hizo bajarle fuertemente la cantidad de homicidios en la provincia de Buenos Aires fue ir y cerrar y custodiar los desarmaderos ilegales de autos y se acabó el robo violento de automotores y se cayó fuertemente la tasa de homicidios es decir estos temas hay que estudiarlos y hay que trabajar con eso en el caso de las y los adolescentes llamemos a docentes que trabajan en barrios populares que escuchemos a profe de educación física de clubes de barrio que escuchemos a curas villeros que escuchemos a gente que trabaja en juzgados con adolescentes y lo que nos va a decir la mayoría es necesitamos que este club tenga más recursos que el pie pueda venir más necesitamos que la escuela tenga doble escolaridad y que sea atractivo una escuela que que los incluya necesitamos darle una mano a la familia para que la familia lo pueda acompañar un poco mejor necesitamos que las políticas de prevención de adicciones y las políticas de atención con problemas de salud mental sean más eficaces que van a decir todo eso queremos bajar en serio la violencia adolescente queremos reducir más todavía todo lo que se pueda en la violencia los delitos graves eso es lo que hay que hacer no multiplicar las penas bajar la edad de punibilidad siete años de edad meter a los pibes en cárceles eso va a provocar un desastre va a provocar un desastre y no va a ayudar a nada va a provocar más sufrimiento va a seguir habiendo víctimas va a seguir habiendo víctimas pero además la víctima va a tener arruinando de la vida una cantidad de pibes a los cuales le podemos ofrecer opciones de una vida pacífica armónica en sociedad y que no le haga daño a terceros y que además le permita proyectarse y tratar de acceder a sus derechos Gabriel vos sabés que tengo un equipo que está tenemos un sistema que nos permite vernos porque estamos todos en forma remota tengo dos manitos levantadas yo no veo a nadie yo no veo a nadie pero contame claro yo te cuento en el equipo tenemos dos manitos levantadas y tengo un reloj que me corre si tenés la bondad adelante adelante me apasiona la verdad pregúntelo ustedes pregúntelo ustedes un par de preguntas breves chicos un par de preguntas breves no sé quién levantó si y Ana me parece hace una cosa mandame las dos preguntas y yo trato de hacer algo corto y dar respuesta a las dos cosas bueno si alguien se desmutea porque yo por favor Ana estás vos levantando la mano pregunta breve no quien Daniel hola si yo Sara Sara hola hola buenas tardes ¿cómo le va doctor? ¿todo bien? bien mi pregunta era este proyecto que quieren presentar para bajar la pena la imputabilidad de los menores de edad se había presentado en su momento en la en la presidencia de Macri y creo que ahora como está Bullrich como Ministra de Seguridad ella quiere implementar digamos básicamente su sistema como Bukelele puede ser en Honduras quiere presentar ese mismo sistema digamos la baja imputabilidad el sistema carcelario que ellos manejan es como que Bullrich la ve como muy está como muy como que su referencia es eso entonces lo que lo que ustedes digamos el proyecto de ley que se está presentando en el Congreso para la baja de imputabilidad de los pibes de 13 14 o sea no tiene sentido y mi pregunta es cómo podemos frenar eso entre todos los compañeros más allá de las luchas saliendo a las calles ¿no? para que eso no se déa porque la verdad que sería digamos algo catastrófico digamos ¿no? para sobre todo para los menores de edad que como vos decís si bien hay que mejorar el sistema penal porque el sistema penal en sí las cárceles están explotadas no tienen buenos recursos adentro ¿no? mejorar todo el sistema es todo también un tema políticamente ¿no? entonces ¿de qué manera se puede más allá a través de la lucha reformular todo ese sistema? Uy son muchas cosas me llaman mañana y empezamos luego no a ver Bukele Bukele es el presidente de uno de los tres países que a partir del fenómeno de las maras de la violencia de la violencia ultra de las bandas ultra violentas y con tasas de homicidios eran los tres países que más padecían esto eran en el Triángulo Norte Centroamérica que son Honduras Guatemala y El Salvador entonces este hombre de una manera muy polémica y con una muy fuerte mano dura creó un régimen de excepcionalidad para poder perseguir a las maras eso no está en discusión hoy en ninguna legislación de la Argentina no por ahora no por ahora es decir Patricia ha hecho manifestaciones de que le gusta ese sistema pero lo cierto es que eso tiene que pasar por el Congreso de la Nación y cualquiera sabe que en la Argentina no hay maras en la Argentina no hay maras hay en algunos lugares alguna manifestación más acotada de crimen organizado pero que ni de cerca alcanza a las tasas de homicidio que había en Guatemala o en Honduras o en El Salvador la Argentina hoy junto con Chile son los dos países de toda América incluida Estados Unidos y Canadá y toda Centroamérica y toda Sudamérica que son los dos países que están cabeza a cabeza con la tasa más baja de delitos de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes en la República Argentina la cantidad de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes por año es de 4.5% y Chile tiene 4.3 o 4.4 esos otros países de los que estamos hablando tienen más del 20% Rosario Rosario solo la ciudad de Rosario tiene el doble de la media nacional pero solo Rosario en cambio El Salvador todo el país de El Salvador tenía 5 veces más cantidad de homicidios que la Argentina entonces es una situación diferente y por el momento no hay ninguna legislación tratándose lo corremos a Bukele Bullrich fue Ministro de Seguridad de Macri Macri mandó un proyecto pero el proyecto bajaba la edad de punibilidad a 15 años no a 13 no producía el incremento de aumentos de penas que hay ahora no pretendían meter a los pibes presos en cárceles cárceles hoy en la Argentina el 95% de los pibes que están perdidos de libertad están en centros que dependen las áreas de niñez son lindos no podrían ser mejores sí podrían ser mucho mejores es lo mismo que estar en una cárcel no bajo ningún concepto bajo ningún concepto bajo ningún concepto los centros de adolescentes tienen déficit pero no tienen los niveles ni de violencia ni dificultades para la la vinculación familiar ni el acceso a educación ni a salud está claro que los centros de adolescentes son infinitamente de mayor acceso a derechos que las cárceles y mandarlos los pibes a las cárceles es mandarlos a un sistema infinitamente más duro mucho más duro entonces eso tampoco lo promovía el gobierno de Macri el gobierno de Macri pretendía bajar un poco la edad de punibilidad y extender algunos delitos lo mandó al Congreso no consiguió mayoría y quedó allí esto que ahora está planteando el gobierno de Milley y que ahora Bullrich hace propio esta mirada o de última la mirada que ella le convence y que antes no lo pudo hacer con el Macri no sé muy bien no me interesa mucho si su pensamiento es el de antes o el de ahora pero lo cierto es que cumplen con esto que yo les digo que es negarle a toda negarle el sistema al sistema penal adolescente o juvenil es que deje de ser un sistema especializado es darle el mismo tratamiento que darle a los adultos porque la consigna es delito de adultos pena de adultos delito de adultos tratamiento de adultos y no es importante que el pibes tenga 13 años 14 años 15 años cualquiera de nosotros aunque la mayoría no hemos cometido homicidios si la mayoría de los adolescentes no cometen homicidios es una minoría traquete contra pequeña pero nosotros en nuestras adolescencias 13, 14, 15 hemos hecho alguna vez una barbaridad porque estábamos en un proceso de crecimiento de maduración de inestabilidad emocional donde las relaciones con el mundo adulto eran tremendamente complejas fijémonos por ejemplo en los consumos problemáticos normalmente la mayoría de las crisis son de chicos pequeños pero que después con el tiempo cuando construyen una pareja y empiezan con un amor que le dan ganas de sostenerlo en el tiempo o quieren tener hijos o quieren trabajar en general se sale de esas situaciones con ayuda por supuesto con ayuda pero cristalizar a un pibe en el peor momento de su adolescencia por un hecho grave pero por un hecho y convertirlo en un delincuente 20 años más en una cárcel por haber cometido un delito grave a los 13 o los 14 años es una locura es una locura nadie al que le preocupe la integración social el cambio subjetivo de ese chico a esa chica propondría una fórmula de este tipo lo que proponía el gobierno de Macri fue muy criticado no consiguió mayoría pero no tenía el nivel de gravedad que tiene esta propuesta que está sosteniendo Patricia Bullrich y que hay que hacer necesitamos muchos espacios como este para conversar que que vayamos ya el lunes el miércoles hay una una primera manifestación una concentración en la CTA de Capital en la calle Piedras al Mil una reunión de organizaciones y probablemente una conferencia de prensa y va a empezar a haber radios abiertos actividades festivales y les pedimos por supuesto que repliquen eso que lo cuenten y bueno y que inviten a otros compañeros y compañeras para poder ir esclareciendo esta situación es lo que yo humildemente puedo aportar Gabriel tenemos que ir despidiendo te agradecemos esta grande el detalle y las ganas que pusiste para poder explicarnos y explicarle a nuestra audiencia lo grave de lo que se está haciendo en el gobierno desde el punto de vista de los derechos de estos niños niñas y adolescentes con este proyecto que se dice tan livianamente de baja de imputabilidad o de punibilidad y que y que bueno que que tiene alcances sociales eh tremendos para una sociedad que que claramente no es la de Bukele y que claramente eh no queremos que sea y que tal vez eh con ese recorrido que se pretende de estos jóvenes de estos niños prácticamente niños eh que inician una carrera delincuencial eh podrían llegar tranquilamente a convertirse en 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 delincuentes formados al calor de esas cárceles ¿no? cárceles de adultos como vos comentaste recién así que nuevamente agradecerte acompañar el repudio a este proyecto y todas las iniciativas gracias gracias